Hola que tal amigos, el día de hoy estamos en un escenario un poquito distinto, un poco común en este canal que lo vamos a ir viendo un poquito más recurrente cada vez pero bueno, primero que nada quiero pedir una disculpa por no haber podido subir video ayer pero quisiera iniciar este vlog explicando por qué les tengo una sorpresa, se suponía que tenía que estar ayer aquí pero no sucedió, por lo cual hoy me van a acompañar a comprar unas cositas para preparar todo, todo para la llegada de esta sorpresa que les he estado mostrando algunas historias en las redes sociales así que vamos a comenzar ahora si con este vlog y pues para esto vamos a ir a una parte que yo nunca les enseñaba en los videos de donde yo vivo vamos a ir al centro de mi ciudad, entonces vamos por una parte que se llama El Malecón entonces ahorita les muestro unas tomas nada más para que vean como son los alrededores de donde va a estar la tienda y pues vamos a lo que vamos y pues allá al fondo, un poquito antes de llegar al arco, se alcanza a apreciar la catedral y este de aquí es el arco de la calzada bien, ya vamos a entrar y aquí es ahí está nuestro estacionamiento, ya nos bajamos y vamos a caminar por esta calle de acá para llegar a la tienda, justo a espalda bueno, llegamos, aquí es donde yo suelo comprar la perlita es una tienda básicamente de semillas pero bueno, venden en general todos los productos que puedas imaginar muy bien, pues ya compramos vermiculita y perlita que bueno, sí son diferentes pero sirven básicamente para un propósito similar así que vamos a la casa ya estamos aquí en la casa nos acompaña hoy Dori para los que son nuevos en el canal ella es mi gatita, mi preferida no es cierto, todos los quiero muchísimo pero ella es la que más tiempo me acompaña y para los que ya la conocen aquí está algo que yo quisiera hacer es bueno, yo ya he utilizado perlita anteriormente hay gente que nunca ha podido tocar ninguna de estas dos crean que tienen texturas muy, no sé, raras si alguna vez han tocado piedra rocosa o piedra pómex o porosa o algo así más o menos está la sensación es solamente un poquito, un poquito menos dura como más, como si fuera puro polvito nada más con aire y eso es lo que lo sostiene no sé bien cómo explicarlo mientras que la vermiculita nunca la había tocado había tenido oportunidad de verla pero hecha más bien como para mascotas saben, como en unas pastillitas un poquito más grandes pero así triturada en plan para el cultivo es una sensación chistosa saben, como si fueran semillas molidas semillas de que, no sé es como esponjoso ni siquiera es como a piedra se siente como si fuera corcho así un material como el corcho pero hecho así como polvo y bueno, aprovechando que ya estoy aquí mostrándoles algo de lo que he comprado también les voy a mostrar algo de lo que ya he creminado aquí tengo una pequeña malla sombra provisional en la cual tengo pues algunas macetas que ya sembré así y estas para que no se evapore tan rápido el agua además de que el sol está terrible y casi no deja crecer bien las puntitas pero bueno, me orgullese presentarles aquí a la primera lavanda que ha germinado desde semilla podemos observar que pusimos una semillita ahí y otras aquí alrededor entonces fue la primera fue muy 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 rápida pues aquí tenemos también la primera de tabaco de esta especie rusa se llama no sé así 456 kamokat creo que se pronuncia de acá tenemos tabaco mapacho igual ruso pero esta es una especie específica que hizo Rusia no sé exactamente por qué ya la tendremos que ver a comparación de las que conocemos ya de tabaco mapacho y pues realmente es todo lo que ha germinado de tabaco hasta ahora la que teníamos que les había mostrado hace un poquito ya se murió no logré salvarla yo creo que se me quemó un poquito se me olvidó el sol y pues les he dio esto de este lado tenemos unas pequeñas flores que ya después les explicaré bien que son pero son semillas raras vale las conseguí por un amigo cultivador se las pasaron creo que de Turquía o algo así entonces pronto ya veremos que son aquí tenemos la variedad turquesa y la variedad roja de la misma ahí se alcanza a observar esa pequeña semillita que aún no se despega y pues básicamente este es el jardín y bueno pues este fue el vlog fue un poco cortito realmente no plan era que fuera así plan era que fuera mucho mucho más interesante pero les comento las cosas no salieron como yo planeaba las cosas no han llegado todavía entonces vamos a tener que posponerlo un poquito pero bueno ahora sí ojalá les haya gustado pero sobre todo les haya servido no olviden seguirnos tanto Fanny como mí en nuestras redes sociales nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!